Despacito, 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 y poco a poco vamos, y medio, entonces... Tú que eres tan sagaz, me dirías con certeza, si podrías distinguir un escoces de una escocesa, Tú que eres tan sagaz, me dirías con certeza, si podrías distinguir un escoces de una escocesa, Tú que eres tan sagaz, me dirías con certeza, si podrías distinguir un escoces de una escocesa, Tú que eres tan sagaz, me dirías con certeza, si podrías distinguir un escoces de una escocesa, Tú que eres tan sagaz, me dirías con certeza, si podrías distinguir un escoces de una escocesa, Tú que eres tan sagaz, me dirías con certeza, si podrías distinguir un escoces de una escocesa, Tú que eres tan sagaz, me dirías con certeza, si podrías distinguir un escoces de una escocesa, Tú que eres tan sagaz, me dirías con certeza, si podrías distinguir un escoces de una escocesa,